Así fue como los altavoces comenzaron a operar en el Centro Penquista. Son 20 en total los que buscarán prevenir delitos en diversas partes de Concepción. El monitoreo de ellos será fundamental. Es una idea innovadora que se trata de 20 altavoces ubicados en diferentes lugares de la Comuna de Concepción, no solo en el centro, sino que también, por ejemplo, en Plaza Perú, en Plaza España, en diferentes lugares, que tienen una labor disuasiva, preventiva. Son monitoreadas desde la Central de Comunicaciones de la Municipalidad de Concepción. Mensajes de advertencia y preventivos son los que usted escuchará. Incluso estarán recordando que no se puede comprar en el comercio no establecido. Bueno, sí estamos muy contentos porque por fin vemos finiquitados este proyecto, ¿no es cierto?, que va a ayudar a prevenirnos cierto tipo de delitos acá en el centro de Concepción. Nosotros como Cámara de Comercio necesitamos recuperar los espacios públicos, necesitamos dar confianza a nuestros clientes para que puedan venir al centro de Concepción. La ciudadanía tendrá que estar alerta. Más en las calles donde se encuentra esta nueva herramienta para la seguridad. Opiniones hay varias. Yo pienso que falta más. También está bien, porque a la vez alarma a la gente, pero yo pienso que hay que tener más seguridad, más personal, más carabinero y todo eso en la calle. Que uno de repente viene distraído como ahora, como venía yo, entrando a la tienda. Sí, yo creo que sería buena idea. Pero no es solo eso. Hay un plan desde el Ejecutivo para mejorar la seguridad en la región del Bío Bío. Esta iniciativa, los altavoces, son un conjunto de iniciativas. Esta, las cámaras de seguridad. Nosotros tenemos un convenio con la delegación de aproximadamente 500 millones de pesos, en donde tenemos drones que son equipos tecnológicos de mucha precisión. La conglomeración de personas es común en Barros Arana. Un paseo peatonal que suele colapsar. Uniformados ya tienen todo listo para evitar delitos. Hay que tener una mayor percepción dinámica constante del lugar, de lo que está ocurriendo. Y además, alertar a las personas donde carabineros no están. Porque usted comprenderá, no podemos tener carabineros en cada esquina. Por lo tanto, estas medidas de percepción, este altavoz, quizás nos va a poder generar una comunicación directa con el transeúnte, que muchas veces anda distraído. Estrategias hay varias. Como por ejemplo, las de la Brigada de Investigación Criminal. Con la finalidad de presentar la denuncia correspondiente, con la mayor claridad en lo posible, respecto a lugar, hora de ocurrencia y características de la especie sustraída. La inmediatez en la presentación de la denuncia aumenta considerablemente la posibilidad de recuperar las especies sustraídas. Inversión de más de 26 millones de pesos para que este plan entrara en marcha. Centro Penquista, la Plaza Perú y la Plaza España serán los lugares donde comenzará a operar el proyecto. ...y favorece otros delitos y conductas antisociales, como riña, suciedad y rayados. ...y a la etwas de las escuelas, como riña, suciedad y rayados. Primera de la Universidad de México, que les dañe a un préstint. ...y a un préstint en el espacio de la liga de la provincia. ...a de la ciudad de México, que se salió a la visita de la visita que es muy importante.